¡Suscríbete al canal! ...que sufren miles de personas, impulsados por el equipo de gobierno del consistorio Fabril con su gestión de las ayudas de emergencia. El presupuesto de ayudas económicas municipales se ha reducido un 2%, coincidiendo con la cuantía consignada en 2015, pero el número de familias cuya solicitud de ayuda fue reconocida aumentó hasta en un 33% entre 2015 y 2018. Las cuantías a las que estas familias tienen acceso para poder llegar a fin de mes se reduce a 484 euros este año. Las ayudas para gastos de energía o calefacción se han reducido un 61%, las ayudas al endeudamiento un 67%, las destinadas a la reparación en instalaciones básicas de la comunidad y vivienda habitual un 46%, por último, el subsidio para intereses y amortización de créditos hipotecarios también se ha recortado un 32%. Estos drásticos recortes afectan fundamentalmente a jóvenes con contratos en precario y a mayores de 52 años en paro, además de a viudas con pensiones mínimas.